Música Abrime la puerta María que el trío me está matando No te hagas la dormida, mira que me estoy chocando Son las 3 de la mañana y a esta zona noche abro Ya te debiste en la plaza con tus amigos del diablo Levantate como un rayo que ya tengo tembladera Y el menor que gasta un rayo te tiró la puerta a tierra Me puedes tumbar la puerta pero yo no te abro paso Tu sabes que es mi pieza, no te dejes estar borracho Policía, policía, policía te engancha De un borracho estoy en la puerta si me la quieres tumbar Policía, 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 venga De un borracho estoy en la puerta si me la quieres tumbar Policía, 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 venga ya De un borracho estoy en la puerta si me la quieres tumbar Policía, 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 venga ya De un borracho estoy en la puerta si me la quieres tumbar Policía, 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 venga ya De un borracho estoy en la puerta si me la quieres tumbar Policía, 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 polic El día que tú te vayas yo me quedaré solito Recuerda vida mía yo te he dado mi amorcito El día que tú te vayas yo me quedaré solito Recuerda vida mía yo te he dado mi amorcito Ven, 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 ven Yo te he dado mi amorcito Ven, 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 ven